Misiones comienza la alfabetización digital en las escuelas primarias. A lo largo del año se ensayarán tres modelos pedagógicos. Aula digital móvil. Cada tres alumnos dispondrán de una netbook para trabajar en la escuela. Uno a uno. Cada alumno contará con una netbook y se la llevará a su casa para compartir en familia. Aula digital itinerante. Una netbook cada tres alumnos y la posibilidad de usarla en el hogar. Con estas experiencias se integran los beneficios para alcanzar el modelo pedagógico más adecuado. Crear escenarios atractivos promueve una escuela amigable para todos los chicos. Guri Digital. Programa Provincial de Alfabetización Digital en Escuelas Primarias Misioneras. Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Consejo General de Educación. Gobierno de la Provincia de Misiones.